El Salvador en el Campo Así que los estamos invitando a que si les gusta algún ejemplar o quieren saber que más tiene Don Jobel Como por ejemplo aquí estamos viendo a este gran ejemplar, el nieto del gran Zanzao O hijo del gran Zanzao, perdón Este Zanzaito, hijo directo de Zanzao Como pueden ustedes ver es un toro bien imponente De hecho ya ha ganado concursos aquí en el Salvador Aquí lo tienen, muy bonito Prácticamente es el rey de este rancho acá Y es de la raza Girpurada Por cierto, Don Jobel tiene semen de este animal disponible Ahí ustedes pueden preguntarle sobre las pajillas Y él con gusto les va a dar información Así es que ahí tienen al gran Zanzaito La verdad que da gusto ver este animal Este toro Y ahora pasamos a una novillita Aquí ustedes pueden ver la novillita Sus características, sus orejas Como camina, como se para Recuerden que son cosas que ustedes deben ver El barril Por ahí en los comentarios Alguien nos mencionaba eso precisamente Como hemos estado hablando en algunos videos De que no tiene que ver color, nacionalidad Ni siquiera si es transferencia de embrión Como dice la TE que aparecía en esa Si no que va bien Hay otras características En este caso el barril sería la parte del estómago Y eso no solo en las vacas También en los toros hay que verlo Miren como camina, como a su paso Esas son las características Este es un Brahman rojo Brahman rojo Bonito ejemplar La verdad es bastante curioso Bastante curioso El Brahman rojo Muy bonito Da gusto verlo El Brahman americano Pero el rojo ¿Verdad? Así es que Deleita la vista El poder verlo Bastante manso Es una vaca Y aquí una vaca Gir hecha Y derecha Ya toda una vaca Poderosísima De la raza Gir pura Ahí le ven En todo su esplendor De hecho Les digo que esta puede servirle Este de referencia Cuando ustedes Adquieran una vaca Gir Esta pues le puede servir De referencia Al ciento por ciento Totalmente Miren las orejas No son ni muy grandes Pero si son caídas Por ejemplo Este si tiene una orejita Más grande Este Torete Ya tirándole más Al Indubrasil Aunque ustedes me dirán Que porque no tiene color Vermejo Quizá no lo sea Recuerden que ahí Esto del color Es bastante engañoso Y este pues También vean Sus orejas Son las Ovejeras Ahí inventando términos A mí estos de color negro Siempre me han gustado Este Esta Esta novilla Siempre me han gustado Estos Así Color negro Ya este es un color Más tradicional El color Sardito ¿Verdad? Ahí entre Bermejo Blanquito Parchadito Es uno de los que más Les gusta a muchos Y que les gusta esto De los colores A mí no particular Como les decía Me gusta más el negro Aunque este también Deleita a la vista Y qué bonita Ahí da la cabeza Aquí ya la deducimos Esta Esta es Más blanca Pero no No del todo Con sus parches Cafés Ya ahí En su desarrollo Los cuernos Hacia atrás Y ahí están Las características Ustedes ahí Pueden ver la diferencia En la oreja Nuevamente aquí Qué bonita La verdad Esta me gusta bastante Qué bonita Qué planta Wow No sé Qué me dicen Usted A mí Sí me gusta bastante Me Impresiona Como es la palabra Que se dice Me apantalla Aquí ya vemos Una novia Gir Ya un poquito Más tradicional Esta parte De la punta De las orejas Fíjense bien Parece una kuma Eso también Es una buena Característica Sobre todo Su cabeza Parece chinita Ahí con los ojos Y los cachitos Como si se los ha peinado Y Deleitándonos La vista Con estos ejemplares Repito Que estamos En el rancho La esmeralda De Tom Jovel Que si ya tiene El número Pues platíquele ahí De que Ustedes ven los videos En El Salvador En el campo Y le gustaría Adquirir algo De lo que él Tiene en venta Porque si tiene Muchas cosas Disponibles Lotes Nuevos Entre novillas Toretes Muchos animales De transferencia De embrión Con registro Algunos Toretes Por ejemplo Que ya van a trabajar Otros que ya trabajan Incluso Por ahí También A veces Tiene crías Que se pueden Ir reservando Trabaja con Línea Guir Guirolando En fin Como decimos Mejor Le llaman a él Será algo Mucho Más seguro Más seguro Más Más entendido Si no tienen El número De Don Jovel En los comentarios Pongan Quiero el número Y ahí Le vamos a dar Alguno En el que ustedes Pueden preguntar O si no Pues ya saben Pueden hablarle A Cristian O a mi persona Y nosotros Le vamos a dar La respectiva Referencia Del rancho La Esmeralda De Don Jovel Aquí un acercamiento Para que ustedes Puedan ver Este Torete Y ya cuando Tienen ahí Su arete Significa que Es un registro Y ahí De la línea Guir Como igual Esta otra Vaquillona Con su marca Ahí las Las marcas Que tiene Ahí van Marcadas Incluso un número Don Jovel Suele mencionarlo Ahí Lo solemos Escuchar En algunos Videos Y así es que Repito Ustedes nos Llaman Y nosotros Le damos El contacto De Don Jovel De la Hacienda O de rancho La Esmeralda Que bonito La verdad No se Ustedes Amigos Pero si La raza Ir Deleita Bastante La vista Y como Ustedes Pueden Notar Es muy Raro Que salga Un animal Arisco Estos Chúcaros Como también Se dice Son bastante Mansitos Así es que Esa es otra Ventaja Ya que Así No será Mucho El trauma Cuando Cambien De Hacienda De dueño De corral A corral Insisto En que Estos Acercamientos También Le pueden Servir A usted Para Cuando Usted Adquiera Un animal De determinada Raza Esto Le va A servir Porque Así Tiene Que ver Muy bien Las orejas La forma De la cara Y ustedes Ven Ahorita Que han Pasado Varios Ejemplares Ven La Diferencia Estamos Con este Torete Diría Que Está Desahogando Si Aquí Están A muchos Les gusta Este color Ahí va Otro Juguetón Pues Que Bueno Así Es que Amigos Ahí Esperamos Sus Comentarios Yo Espero Sus Comentarios Ahí En La En La Caja De Comentarios Por Supuesto Valga La Redundancia Y Estaré Atento A lo Que Ustedes Comenten Recuerden Aquí Estamos En Rancho La Esmeralda De Don Jovel Y Atentos A Sus Llamados Y Don Jovel También Por Supuesto A quien Le Agradecemos Que Nos Permita Salir Que Su Rancho Salga En Este Canal Del Salvador En El Campo Ya Ya En Varios Años Que Conocimos A Don Jovel Quizá Diría Yo Ya Por El 2019 Pero Bueno Ahí Estamos Entonces Me Voy A Despedir Ahí Espero Que Hayan Disfrutado De Este Video Y Cualquier Cosa Digan En La Caja De Comentarios Saludos Amigos Y En Un Próximo Video Seguimos Platicando A Un S UP PO EN ¡Gracias!